Eres mi corazón porque tú me das la vida Eres el aire que mi cuerpo respira Eres mi todo, eres mi razón de existir Y nuevamente, Bernardo Rosa Eres famoso fighter cinza Y la bellísima Eli Grande Siempre con el grito de guerra Sano, 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 negro Eres como una luz que me china a mi alma Eres como una estrella que domina siempre a mi ser Eres como mis piernas que para caminar me hace falta Eres el matiz de mi cuerpo la cual nunca podré defender Eres mi corazón porque tú me eras la vida Eres el aire que mi cuerpo respira Eres mi todo, eres mi razón de existir Eres, eres el canto de toda la alegría Eres un poema para hacer una poesía Eres todo, tú no eres todo para mí, mi amor Con sentimiento, muy rosa Y los poderosos de la cumbia ¡Oyelo! Eres como una luz que infina mi alma Eres como una estrella que domina siempre a mi ser Eres como mis piernas que para caminar me hacen falta Eres el matiz de mi cuerpo la cual nunca podré defender Eres mi corazón porque tú me eras la vida Eres el aire que mi cuerpo respira Eres mi todo, eres mi razón de existir Eres, eres el canto de toda la alegría Eres un poema para hacer una poesía Eres mi corazón porque tú me eras la vida Eres el aire que mi cuerpo respira Eres mi todo, eres mi razón de existir Eres, eres el canto de toda la alegría Eres un poema para hacer una poesía Eres mi todo, tú lo eres todo para mí, mi amor Eres, eres el canto de toda la alegría